Hola, ¿qué tal Jorge? Buenas noches para ustedes y para todos nuestros amigos televidentes acá en Ciudad Panamá, en la sala de edición de TVMAX, donde nos están colaborando con todo este material que a ustedes les llega ya a Costa Rica. Por cierto, que esto es lo que espera a la Selección Nacional el viernes por la noche. Mucha fiesta, un llenazo espectacular en el Rommel Fernández, alrededor de 32 mil personas. Y por supuesto, una gran presión de los aficionados y del público presentes a Costa Rica. Pero eso, según los jugadores, es lo que esperaban en este torneo. Sí, sí, claro, ellos son unos aficiones, están en su casa, están con su afición, en su estadio. Pero bueno, esas son cosas que ya nosotros sabemos y que tenemos que tomarlas con mucha cautela. Creo que tenemos las cualidades para sacar el partido. Ah, sí, pero todo eso es lindísimo. Yo creo que aquí, especialmente acá, se vive como un ambiente de fiesta, todo el día prácticamente. Y a nosotros lo que nos gusta, precisamente, es uno jugar siempre con buen ambiente y todo. Y nosotros tratar de hacer las cosas muy bien. Bueno, y como era de esperar, Ricardo Lavolpe, desde ya enciende la polémica para este compromiso ante Panamá. La prensa local, por ahí, dentro de sus declaraciones hoy, le dijo que era imposible vencer a Panamá. Y entonces, pues muy a su estilo, ya don Ricardo Lavolpe les contestó y les mandó sus primeros mensajes de cómo al principio ellos no eran favoritos y ahora sienten que ya, pues, le van a pasar por encima a Costa Rica. ¿Y ustedes dónde es? ¿De Panamá? Hay cosas que a mí me confunden alguna vez, y los periodistas. O sea, cuando llegamos, los favoritos éramos nosotros. A dos o tres periodistas, que si vos no estuviste en el aeropuerto, me extraño. ¿No? Porque parecían que los favoritos, que ustedes se hacían los muertos, los que ya no tenían vida. Y ahora se agrandaron. Y ahora se pusieron como favoritos. Qué bueno. Incluso pongan mucha atención, porque cuando se le consultó al técnico costarricense, desearía variantes y seguiría observando jugadores, contestó de una vez muy a su estilo. De dos maneras te voy a contestar. Punto número uno, estaban ustedes. Punto número uno. Y gracias que lo dejo entrar. Este, para no haber confusión. Yo no regalo nada. Entonces, primero estaban ustedes. Si podría haber hecho cinco equipos, hacía cinco. Punto número uno. Punto número dos, el equipo tiene que tener las variantes con la banca, para que la banca o no banca, estén las variantes. Si yo no trabajo con las variantes que usted dice, entonces, o tengo que hacer un cambio, y que el muchacho que entra sabe algo, qué es lo que va a hacer, cuál es su función. Y mañana van a haber más variantes todavía. Bueno, los jugadores ticos tienen muy claro que deben cuidar aspectos como la parte física y el potencial de los panameños, al cual consideran el equipo más potente y más aguerrido que se está presentando en esta copa. Por lo tanto, ya han entrado en el análisis de cómo cuidar estos aspectos en la semifinal. Tienen jugadores fuertes que siempre pelean todas. Y nosotros ahora ya tenemos que trabajar en eso. Y ahora nosotros ya estamos pensando en Panamá, que es el próximo rival. En lo colectivo, ¿verdad? Tratando de jugar un poquito abajo, ¿verdad? Tratar de juntarnos cada uno, de tener buena movilidad, de tener buenos pases, para que ellos se lleguen a desesperar y dejen espacios abiertos. Bueno, y hablando un poco de los jugadores de Panamá, ¿qué dicen sus principales figuras del fútbol costarricense? ¿Y cómo lo catalogan como rivales para el próximo viernes? Es lo que dicen Baloy y Blas, sus principales piezas para esta semifinal. Hay que jugar bien al fútbol, juegan muy bien, tienen buenos jugadores, tienen un buen cuerpo técnico, así que hay que jugar con inteligencia y tratar de hacer la cosa bien. Tenemos todo a favor, tenemos nuestra gente que nos está apoyando. Pero sé que es un gran equipo, sé que tiene jugadores importantes, tiene un gran entrenador que sabe lo que quiere, que hace jugar muy bien a sus equipos y sin duda va a ser un rival muy difícil para nosotros. El tema de la prensa local se vuelve importante ahora acá en Ciudad Panamá, le dan más seguimiento a la selección de Costa Rica, aquí los pueden ver observando también el entrenamiento y ellos consideran que Panamá, por localía y porque clasificó de primera, es el favorito para el viernes. Sin embargo, sí consideran que Ricardo La Volpe es el mejor estratega a nivel de selecciones que hay en el área en este momento. Me parece por allí, por lo que ha hecho Panamá, debe tener favoritismo, también ha hecho ese local, terminó primero el grupo, nueve puntos, seis goles a favor, ninguna en contra. Creo que Panamá, por la localía, tiene una leve ventaja, aunque Costa Rica, por lo que demostró en el segundo tiempo ante Guatemala, también complicaría mucho las cosas, ¿no? Un hombre de gran trayectoria, más que todo en el fútbol mexicano, fue campeón también con Argentina, ya hace muchos años atrás, y bueno, ahora es que tiene que tomar el mango por el sartén, como se dice. Bien, esta es la información que tenemos acá desde Ciudad Panamá, aquí muy bien acompañado de César, el editor El Mago acá de Las Máquinas. Les recuerdo que Costa Rica y Teletica Deportes está de la mano gracias al patrocinio de Escochabán. Jorge, vuelvo con usted y más información de todo lo que tiene que ver también con el ámbito deportivo allá en el estudio principal.